Somos seres, constante evolución. Todo evoluciona. Nuestras almas evolucionan hacia un estado superior de conciencia. Súmate a la conciencia universal en expansión. Evolución 2023 Con la escritora, coach y terapeuta holística Claudia Asunzolo Rivera Aquí en Radio Pasión US Seduciendo tus sentidos 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y te pido, por favor, que no me felicites. Al contrario de cómo se ha manejado en los últimos años, este no es un día para celebrar, sino una conmemoración que no tiene objeto, como, oh... Ya me, este, ya solito me trabé. Es que ando pensando, ¿sabes que hoy no ha sido buen día? Ando pensando en otras cosas. Ay, sí. Deja mi respiro. Sí. Ya, ahora sí voy. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Y te pido, por favor, que no me felicites. Al contrario de cómo se ha manejado en los últimos años, este día no es una celebración, sino una conmemoración que no tiene como objetivo festejarnos a las mujeres por ser lindas y hermosas, ni siquiera por ser fuertes y maravillosas. Eso le resta importancia y le roba todo su sentido. El 8 de marzo es una fecha para recordar a todas aquellas mujeres que han dedicado su vida a la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, que incluso han ofrendado su libertad o hasta su vida en esta lucha. Y es también para enfatizar la importancia de las mujeres en la sociedad y para recordar el camino que aún falta por recorrer para lograr una verdadera equidad de género y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Entonces, por favor, no nos felicites. Apóyanos. Únete a la causa. Hola, soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2023. Y hoy quiero hacer un homenaje a las grandes mujeres de la historia y a las grandes feministas que han logrado que las mujeres de la actualidad tengamos las oportunidades y los derechos que tenemos hoy. Y bueno, podría mencionar una lista innumerable y por supuesto no se trata de eso. Voy a mencionar algunas cuantas y por supuesto tengo que empezar por las primeras mujeres feministas de la historia. Tenemos, por supuesto, a Mary Goulston Crust, escritora inglesa, pionera en denunciar las dificultades que atravesaban las mujeres sin fortuna de su época para salir adelante por la falta de preparación y educación. Esto ya por 1787. Y por supuesto hay que mencionar a la muy valiente Olimpe de Goyes, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, quien fue la primera mujer en pronunciarse por la igualdad política entre hombres y mujeres. O sabía que le costó ser ejecutada en la guillotina es su natal Francia en 1793. Fíjense ustedes qué barbaridad. Estamos hablando en el caso de ambas mujeres del siglo XVIII. Qué mujeres tan avanzadas a su época, qué mujeres tan evolucionadas. Otra de las muchas mujeres que podría mencionar son Marion Curie, por supuesto, quien abrió el camino de la investigación científica a las mujeres. También a Emmeline Pankhurst, líder del muy importante movimiento sufragista en Inglaterra a principios del siglo XX. Muchas de las mujeres del mundo les debemos el derecho al voto a estas mujeres. Virginia Woolf, escritora inglesa. Simone de Beauvoir, escritora francesa. Clara Zetkin, activista alemana. Rosario Castellanos, por supuesto, escritora y poeta mexicana, poetiza mexicana. Ángela Davies, activista estadounidense por los derechos de las diferencias raciales y de las mujeres. Clara Campo, amor, activista española, feminista. Ruth Bader, jurista estadounidense, luchadora por la igualdad de género. Roberta Menchú, Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú, activista guatemalteca, premio Nobel de la paz en 1992. Rita Laura Segato, escritora y activista argentina. Y, por supuesto, Malala Yousafasi, activista pakistana, defensora del derecho a la educación de las niñas. quien en el 2014, a los 17 años de edad tan solo, recibió el premio Nobel de la paz, quizá la más joven de las activistas feministas de la historia, o por lo menos de las famosas, de las conocidas. Y que conste que la lucha es por la igualdad política y de oportunidades. Ninguna de estas mujeres ha dicho la tontería de que hombres y mujeres somos iguales. Cada uno tiene sus condiciones, sus características, y sus necesidades diferentes, y por eso es que se habla de equidad de género, no de igualdad. La igualdad de género es en derechos y en oportunidades. Como es ya costumbre, en marzo vamos a tener el ciclo, lo divino femenino, vamos a tener dos programas dedicados al tema de la mujer, y como este es un programa centrado en espiritualidad, pues no vamos a hablar de la labor social, que sería muy interesante, pero no es el perfil de este programa. Vamos a hablar de mujeres sobresalientes en el campo de la mística. Vamos a hablar de mujeres místicas, y estoy muy, muy contenta de tener como invitada a una mujer muy interesante, muy preparada, joven, una amiga de este programa, ya estuvo aquí con nosotros en junio del año pasado, hablándonos de los sufis, que es la mística árabe, espero que se acuerden, muy hermosa la expresión mística árabe. Ella es Georgina Mejía Amador, ella es doctora en letras por la UNAM, y escritora, ha impartido cursos y conferencias sobre poesía mística, en la UNAM, la Ibero, y en el Museo de las Culturas del Mundo. Es una gran estudiosa e investigadora de las diferentes expresiones del misticismo. Es creadora de El Recreo Laboratorio Creativo, me encanta el nombre, El Recreo Laboratorio Creativo, espacio donde ofrece cursos y talleres para todo público en distintas disciplinas, como literatura, artes visuales, arquitectura, música, ciencias sociales, idiomas, y por supuesto, en temas místicos. Georgina Mejía Amador, que hagasajo tenerte de nuevo en Evolución 2023. Gracias Claudia, por la invitación, y pues un saludo enorme a quienes nos escuchan y nos siguen. Me gusta volver acá. Muchísimas gracias. Georgina, antes de que nos empieces a platicar de diferentes mujeres místicas en diferentes culturas y épocas de la historia, ¿podríamos hablar un poquito de la importancia de la mujer en el misticismo? Sí, sí, claro que sí, es una pregunta bien interesante, sobre todo porque en este terreno de la mística, una característica que las une a todas estas mujeres, como bien dices, independientemente de su época, de su geografía, incluso de su religión, es que todas ellas se oponen a las reglas impuestas hacia las mujeres, tenemos por ejemplo el caso de las místicas de India, que bueno, hoy en día la India sigue siendo un país muy opresor contra las mujeres, y en aquella época, te estoy hablando por ejemplo del siglo XIV, siglo XV, pues las mujeres estaban bajo el yugo de la familia del marido, del marido y del guía espiritual, entonces la mujer tenía que obedecer a estos tres entes patriarcales, pero lo que estas místicas hacen es justamente transgredir eso, decir, no, yo no tengo por qué obedecer ni a mi marido, ni a la familia de mi marido, y en dado caso ni siquiera a mi gurú, a mi guía espiritual, porque el único hombre al que le debo obediencia es al Dios, puede ser Krishna en algunos casos, puede ser Shiva en otros, pero es esta otra figura masculina, que no necesariamente va a ser de bondad, como lo podríamos ver en el ámbito sufí o en el ámbito cristiano, pero sí tenemos esta idea de que esta divinidad, esta deidad es el esposo divino y es el único al que yo le debo mi amor y mi obediencia, entonces desde ahí ya tenemos una lucha, una voz que están levantando en contra de reglas sociales, religiosas, familiares, sumamente estrictas, entonces yo empezaría por ahí, y también empezaría diciendo que resultan pilares fundamentales de la mística, por ejemplo para el sufismo, que mencionabas hace rato, que es la mística islámica, árabe, persa, turca incluso, que esta figura es Rabia, ella se llama Rabia, que en árabe quiere decir la cuarta hija, ella va a ser el pilar de la mística islámica, fíjate que interesante, que una mujer es la que inaugura la mística de una religión tan vasta y tan importante como es la islámica, y como todos los maestros que vienen después de ella, la van a tomar siempre como referencia, eso es bien, sí. No sabía que fuera una mujer, porque por lo general cuando yo el maestro que más he escuchado mencionar, o que se escribe del sufismo, es Rudy. Rumi. Rumi, lo estoy diciendo mal. Ajá. Sí. Bueno, ahí es en cuanto a tiempo, Rabia vive en el siglo octavo. Ok. De nuestra era, y Rumi es del siglo trece. Ah, ok. Entonces, pero por ejemplo, Rumi, el maestro de Rumi, Shams, otro sufí que anda por ahí bien importante, que es Faridudín Atar, todos ellos, se van a basar en las enseñanzas de Rabia, que está a distancia de ellos bastantes siglos. Lo repito, Rabia es del siglo octavo, y ellos son del siglo trece. Son cinco, cuatro siglos de diferencia, y ella sigue vigente en el pensamiento de estos grandes maestros, ¿no? Hombres, pero para ellos es importantísimo basarse, por ejemplo, en ella, ¿no? y bueno, investigando también acerca del papel de la mujer en el islam, pues tenemos que, por ejemplo, un gran, gran poeta y maestro, también del siglo trece, que es Ibn Arabi, que él nace en lo que hoy es el sur de España, vemos que una de sus grandes maestras es una mujer también, y a quien le va a dedicar sus poemas místicos va a ser también una mujer. Entonces, digamos que, se tiene la perspectiva de que la mística es más bien masculina, ¿no? Por ejemplo, en estas religiones tan, tan patriarcales, pero afortunadamente se están rescatando estas figuras femeninas, se les está traduciendo al español, al inglés, al francés, a varias lenguas, y pues se está indagando sobre su vida. Figuras muy interesantes, y como tú dices, sí vienen como a romper esquemas, ¿no? Son mujeres místicas, pero son mujeres rebeldes, son mujeres visionarias, revolucionarias, ¿cierto? Sí, sí, así es. Por ejemplo, el caso de una de ellas, ella se llama Mirabai, que es toda una, toda una institución en la mística de India, ella vivió en el siglo XVI, más o menos, y ella era muy devota de Krishna, Krishna, recordemos que es el avatar del dios Vishnu, que el dios Vishnu, en la, llamémosle, trinidad, entre muchas comillas, de los dioses hinduistas, es el dios del equilibrio. Ajá. Ajá. Entonces Krishna, su avatar, va a tener esta connotación como de, de dios seductor, de dios travieso, y Mirabai va a ser muy devota de Krishna. Ajá. Ajá. Oye, yo quisiera, yo quisiera hacer aquí un, un, un paréntesis, porque no, no creo que a todo mundo le quede claro lo que es un avatar, porque yo creo que ahora decimos avatar y pensamos en la película, decimos avatar y pensamos muchos, muchas personas a la imagen para identificarte en redes sociales, también le dicen avatar, no sé por qué. Sí. Sí se usa, ¿no? Más bien, sí sé por qué, sí se usa. Pero avatar, si ustedes buscan su significado en la Real Academia de la Lengua Española, es la encarnación de un dios. Sí, sí, sí. Entonces, eh, así como Jesús es, en la tradición judío, bueno, en la tradición cristiana, católica cristiana, es, eh, el dios encarnado, eh, para los hindúes, Krishna es el dios encarnado. Exactamente. Ajá. Sí, y fíjate que esta idea del dios encarnado va a ser, justamente, ahorita vamos para allá, pero, eh, sí, bien, Krishna es la versión, encarnada, ¿no?, del dios Vishnu. Ajá. Entonces, eh, Mirabai va a ser muy devota de Krishna, pero lo que quiero destacar de esta relación es que ella era una princesa. Ajá. Ajá. Ella era una princesa, ¿no?, de un ambiente, pues, pues, noble, ¿no?, alto en una, en una jerarquía social, económica, cultural, pero no por ello está exenta, de cumplir estos deberes tan, tan impuestos, tan violentos contra las mujeres, porque cuando ella se casa con un noble también de, de India de aquella época, al morir su esposo, la familia del esposo la intenta matar. Ok. Recordemos que incluso hoy en día, en India, a las viudas se les maltrata de manera brutal, no entiendo por qué, ¿no?, pero es como si ya fuera una mujer inservible. Ya es un, no sé, es una concepción bastante cruel, bastante cruda, inhumana, ¿no?, terrible. Entonces, si eso pasa en el siglo XXI, imagínense en el siglo XVI, ¿no? ¡Claro! Pero entonces, Mirabai, con esta devoción tan grande que siente por Krishna, ella, en sus poemas, canta, que Krishna le salvó la vida. Ajá. Entonces vemos como esta figura divina, ¿no?, este esposo divino, este dios encarnado, se vuelve también en el único consuelo que tiene una mujer sola, en una sociedad tan férrea, tan patriarcal y tan cruel, como era la de aquella época, ¿no? El caso de otra mística de India, Lala, también va a ser muy similar, ¿no?, repudiada por la familia del marido también, y va a encontrar su refugio en otro gran, de otro dios importantísimo de esta trinidad hinduista, que es Shiva, que es el destructor. El destructor. Bueno, sí, para estas mujeres, entonces. Oye, también quiero comentar un poquito, es que, para los que no estén muy familiarizados para, con la mística hindú, o con la mitología hindú, o la religión hindú, ellos manejan tres dioses importantes, que es una trinidad, o le dicen también Trimiruti, y entonces está por una parte Shiva, que es el dios destructor, está el dios creador, que es Brahma, y está el dios Vishnu, que es, pues, como el equilibrio, ¿no? Sí, así es. Sí. Ok. Exactamente. Y, 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 es la reencarnación de, este, de Vishnu. No reencarnación, es su. La, la encarnación, perdón. Sí, perdón, la encarnación, tienes toda la razón hermosa. Sí. Ajá. Bien. Entonces, bueno, este, este, afianzarse, ¿no? A la, a la figura divina, a la figura masculina, que básicamente, pues, la está, la está salvando, ¿no? Es, es su, su asidero más, más fuerte, para, pues, una, una situación de la mujer terrible, ¿no? Y veamos como siendo ellas, pues, de una posición social, económica, de casta, incluso, ¿no? Pues, superior, ¿cómo irá? Incluso tienen que enfrentar esta situación tan terrible, ¿no? Y, y bueno, si, si nos pasamos ya tantito a la época medieval, en el ámbito cristiano, pues, también tenemos figuras bien interesantes que también tuvieron que resistir con sus, con sus ideas místicas, y una de ellas es, por ejemplo, Margarita Porete, que, eh, tiene una obra maravillosa, el, el esplendor, no, ay, ¿cómo se llama? El espejo de las almas simples, ¿sí? Y en esta obra, que es del siglo XIII, por esta obra, ella fue condenada a la hoguera, su libro fue prohibido, Pero si nosotros lo leemos, afortunadamente llegó a nosotros, ¿no? Recordemos que en la época medieval, pues, se hacían varias copias de un solo libro, ¿no? Entonces, afortunadamente una de esas copias sobrevive, nos llega a nosotros, y podemos ver ahí una faceta muy interesante, que es el de la, eh, la mujer escritora, ¿sí? Eh, mujer escritora, y que además es capaz de articular una obra de gran trascendencia filosófica, teológica, mística, claro está. Entonces, bueno, estas mujeres, pues, no se andaban con, con pensamientos simplones, ¿no? Ni, ni con, eh, ni, ni se tomaban este asunto de, de Dios de manera tan a la ligera, ¿no? Como a veces el, el patriarcado lo, lo quiso imponer, ¿no? La mujer es, eh, como es inferior al hombre, pues, no puede comprender muchas cosas de los misterios divinos, pero estamos viendo que a partir de sus textos, pues, las mujeres religiosas están volteando completamente esa concepción, ¿no? Están diciendo, tenemos la misma capacidad intelectual, filosófica, ¿no? Incluso, eh, abstracta, gramatical, para comprender, para alcanzar a ver lo divino también, ¿no? Pero, bueno, esta obra de Porette es muy, muy compleja, es muy abstracta, muy interesante, y ella, pues, básicamente lo que plantea es, eh, lo que también encontramos en, en otras místicas de otras geografías y de otros siglos, que es, que, Dios, está más allá de la religión, y de hecho, ese pensamiento, también lo encontramos en, Rabia, de quien hablé hace rato, ¿no? la mística sufrida del siglo VIII, Rabia nos dice, lo voy a parafrasear, dice, Dios, no quiero amarte para ir al cielo, ni quiero obedecerte para no ir al infierno, solamente quiero amarte, porque eres bello y misericordioso, no le temo al cielo, ni al infierno, no me premies, no me castigues, oye, solamente quiero amarte a ti, sí, super parecido a lo que habría venido a decir, Santa Teresa de Ávila, varios siglos después, ¿no? ¿de qué siglo es Santa Teresa de Ávila? Ella ya es siglo XVII, ella es siglo XVII, o sea que, o coinciden, o le copió Santa Teresa de Ávila, ¿no? Porque ella tiene este soneto a Cristo crucificado, más yo lo tenía aquí listo, si me permitas leerlo, claro que sí, que es muy hermoso, no me mueve mi Dios para creerte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte, tú me mueves Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu rostro tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera, no me tienes que dar para que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Exactamente, fíjate que no se sabe muy bien si sí es realmente de Santa Teresa, pero bueno, realmente de eso, es la misma idea. A mí en la escuela me enseñaron que era de ella, y siempre había sabido que era de ella, pero te creo perfectamente, no hay certeza, y no, no hay certeza, pero bueno, digamos que independientemente de eso, creo que precisamente esa es la idea que está ahí, amar a Dios, independientemente de si me va a premiar o me va a castigar, y eso ya lo encontramos en Rabia, en el siglo VIII, y como te decía, por Ete en el siglo XIII, ya del lado cristiano, por Ete es belga, ella nos dice que Dios está sobre todas las religiones, y eso vemos que también tiene mucha importancia para, pues revisar todas estas, todas estas obras místicas, a todas estas autoras, porque justamente vamos a ir encontrando puntos en común que nos conducen a esa gran conclusión, más allá de los dogmas, más allá de las reglas, de las religiones, más allá de las figuras patriarcales que las dirigen, que las tenemos en todas, eso es muy, muy claro, muy evidente, lo que tenemos justamente es que hay una meta al final del camino, que es el amor a Dios, o lo pongo en otras palabras, el camino de la unión con Dios, es el amor, siempre, y eso lo encontramos en todas, en Rabia, en Mirabay, en Lala, en Porete, en Santa Teresa, independientemente de qué geografía estén, y de qué Dios se trate, y ahí también quiero platicarles un poco de, bueno, ya vimos que hay una gran oposición a las reglas impuestas por parte de estas mujeres, oposición a las reglas familiares, a las reglas sociales, desobediencia, transgresión en cuanto a la escritura, y me quiero enfocar, por ejemplo, en ese tema, respecto a la escritura de las monjas, no nada más de Santa Teresa, sino que todas las que vinieron después, que ahí, por ejemplo, sí hay una constancia de una influencia muy, muy evidente, decíamos hace rato, rabia influyó en este soneto, no lo sabemos, sí tenemos clarísimo es que Santa Teresa influye en el pensamiento, cristiano posterior, y ahí lo que tenemos es, como les decía yo, que el arma de las mujeres místicas, va a ser la escritura, y ahí lo que tenemos es algo bien interesante, porque vamos a hablar de autobiografías, empezamos con la autobiografía de Santa Teresa, que es muy, muy importante, y va a ser el ejemplo a seguir de todas las demás, pero vamos a ver cómo estas autobiografías, ellas supieron utilizarlas a su favor, ¿a qué me refiero? ya en el mundo católico, en las monjas de clausura, ellas tenían que escribir un diario, con sus confesiones, con sus experiencias espirituales, para su confesor, y esta escritura, era una herramienta de control, por parte de los confesores, por parte de los sacerdotes, pues para que no anduvieran ahí, pensando cosas raras, es decir, como ellos no tenían acceso físico, a los conventos, pues cómo me puedo enterar, de lo que están haciendo, 20, 30 mujeres solas, allá adentro, ah pues les pido que escriban, que escriban su diario, es una forma de, escribe tu diario, yo luego lo leo, y es una forma como de meterse en su mente, exactamente, exactamente, pero ellas, bien inteligentes, por eso decía yo, esta supuesta inferioridad, que siempre nos han dicho que tenemos, ellas la supieron usar muy a su favor, porque dicen, y esta retórica empieza desde Santa Teresa, y ella dice, sí, pues claro, somos seres inferiores, entonces, a lo mejor, a lo mejor lo que estamos viendo, y escuchando, pues no es, no, a lo mejor no alcanza nuestra comprensión, a ponerlo por escrito, de manera muy clara, ¿sí? Entonces, digamos que jugando con esta ambigüedad, de si es cierto lo que estoy escribiendo, o no, pues ellas realmente empiezan a manifestar que, por ejemplo, la Virgen las visita en su celda, que ven a Jesucristo, que se les aparece también, ¿no? y varias de ellas, incluso, ya en la Nueva España, hay dos monjas en concreto, que son interesantísimas, y que dejaron su diario, dejaron su testimonio escrito, y lo han rescatado, una de ellas, Isabel Manuela de Santa María, que no sabemos en qué convento estuvo, pero que vivió en el siglo XVIII, ella escribe de manera bien interesante, y bien erótica, que de hecho ese es un tema que en la mística, lo vamos a encontrar muchísimo, el erotismo, ella va a escribir que le daba pecho, por ejemplo, al niño Jesús, entonces vamos a tener estas imágenes bien interesantes, bien físicas, bien carnales, ¿no? En otra parte le dice a Jesucristo, que si le puede, y cito, mamarle su divino corazón, ve la forma, en la que estas mujeres, pues sí, como lo veíamos hace rato, este dios encarnado, como es bien importante para la mística, porque hay una experiencia directa, entre la mística y la divinidad, pero no nada más es directa, intelectualmente, sino con los sentidos, ellas juran haberlo visto, haberlo tocado, haberlo escuchado, entonces la mística va a tener siempre el carácter de experiencia de vida, la mística no se lee, la mística no se aprende porque la escuché por ahí en la misa, ¿no? La mística se vive, se experimenta, y por eso, decíamos que es bien importante que el dios, lo estoy viendo, lo estoy oyendo, lo estoy tocando, y por eso el erotismo es bien importante, porque el dios es mi amante, es su esposo, se casan con Dios, pues es su esposo, y ellas podían decir todas estas cosas, así que soy tontita y no entiendo, y entonces podían tener esas experiencias que yo sí creo que hayan tenido esas experiencias místicas, y escribirlas, y escribir toda esta literatura mística tan rica y transgredir un montón de cosas, pero escudarse en el tema de acuatecto y mujer y no entiendo, ¿no? Exacto, exactamente, entonces, vean cómo usaron ese argumento a su favor, ¿sí? Sí, 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 y eso me encanta, me encanta que hayan usado esa propia retórica de la iglesia, ¿no? en este caso, patriarcal, de decir, las mujeres son incapaces de muchas cosas, ¿no? de alcanzar con su intelecto los grandes misterios divinos, ¿no? Y como ellas, pues se están riendo en su cara, básicamente, ¿no? Pero manifiestan estos encuentros tan íntimos, tan personales, y recordemos que en el caso de estas monjas de clausura, pues también usaron este argumento de la inferioridad intelectual biológica, ¿no? Pues para salvarse de la Inquisición, también para decir, bueno, a lo mejor estoy mal, a lo mejor sí no alcanzo a comprender todo esto, pero porque también estoy salvando mi pellejo, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Sí, que si digo ciertas cosas, pues no me va a ir muy bien que digamos, ¿no? O sea, porque ellas escribieron, estas mujeres místicas, escribieron una, una, relación, una espiritualidad, que raya o toca lo, lo erótico, como tú decías, y hace 15 días, Georgina, platicábamos, eh, con, tuve el programa con un maestro taoísta, y platicábamos de que según el taoísmo, eh, la sexualidad sagrada, no cualquier sexualidad, no cualquier encuentro sexual, este, ocasional, no, una sexualidad muy plena, te puede llevar a mística, a experiencias místicas, muy elevadas, y él decía como hablaba de Santa Teresa, ¿no? De que se dicen las biografías de Santa Teresa, que ella de repente tenía espasmos que eran, pues, similares a orgasmos, y más bien le podríamos quitar el similar, ¿no? Y es, sí, y es porque tenían este tipo de experiencias, como tú estás diciendo, ¿no? Estas mujeres que decían, es que vino Jesús, y lo abracé, y lo toqué. Sí, 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 justamente, este erotismo, sí, es bien fuerte, porque este erotismo, este amor, pues, es la locura, ¿sí? Es la locura del amor también, y cuando platicamos de sufismo, si se acuerdan, justamente, lo que el místico busca en su experiencia de lo divino, es estar con Dios, y este estar con Dios, es como cuando estamos con el ser amado, es una plenitud, es una locura, es una, ¿no? Hasta hay estos estudios científicos, de que cuando estás con tu ser amado, es como si estuvieras tomando dosis de dopamina, y de adrenalina, y de no sé cuántas hormonas, que te ponen hasta el tope, ¿no? Eso está, incluso científicamente estudiado, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando no estás con tu ser amado? Pues es un extrañamiento terrible, una tristeza, un deseo, un anhelo, ¿no? Entonces, estas mujeres también, entienden esta relación con Dios, ya sea Krishna, Shiva, Cristo, Allah, lo entienden así, es su esposo, es su amante, es su amado, y cuando están con él, pues es la locura, y el erotismo, y el enamoramiento, brutales, y cuando... Es que finalmente los seres humanos, en esta dimensión, los seres humanos, nos experimentamos, a través de la corporidad, a través del cuerpo. Exacto. Sí, 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 totalmente. Entonces, por ejemplo, en Mirabai, volviendo un poco a las místicas de India, Mirabai, Lala, pues le van a escribir canciones de amor, a Krishna, a Shiva, destacando la belleza de su rostro, la belleza de sus cabellos, o sea, es un canto de amor, a un esposo, es una mujer enamorada, cantándole a los labios, a la sonrisa, a los brazos del amado, ¿no? Y en el caso de las... de Santa Teresa, y de las monjas novohispanas, que vienen después, en siglo XVIII, por ejemplo, pues tenemos lo mismo, ¿no? Es el Cristo tanto adulto, ¿no? Es el Cristo esposo, pero también es el Cristo niño, al que arrullan en sus brazos, al que le dan leche, ¿no? Entonces siempre va a ser esta relación de locura, de carnalidad, claro está, ¿no? De mujer enamorada, de mujer desposada con el Dios, ¿no? Oye, y ahorita se me ocurrió, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no, no es una mujer quien lo narra, pero el cantar de los cantares, pues también, es bastante sensual. Sí, 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 totalmente. Sí, y de hecho, pues vamos a ver cómo hay la, la mística cristiana va a abrevar muchísimo de ahí, ¿no? Muchísimo. El coro de, el coro de pastoras, ¿no? Este, este diálogo entre el esposo, la esposa, el esposo divino, que es Cristo, ¿no? Incluso a ver. El esposo divino, que es Cristo. Sí, que incluso va a haber representaciones pictóricas de Cristo, como el esposo divino, que son preciosas esas pinturas, y que bueno, uno, uno, como espectador de la pintura, dice, pues es que quién no se iba a enamorar de, de ese Cristo, ¿no? De ese hombre. Claro, no, si te lo ponen bien guapo, pues digo. Exacto, ¿no? Entonces, estas monjas, pues dicen, es que él me visitó, él me abrazó, yo lo vi, ¿no? Yo lo arrullé entre mis brazos, entonces, pues sí, es la, es la locura, ¿no? Es el, el erotismo, pues, pues sí, muy, muy semejante al, al carnal, ¿no? Y esta, y esto que comentaba este, este maestro de Tao, de que hay una, pues sí, una sexualidad sagrada, ¿no? La vemos, por ejemplo, en el tantrismo, que, que bueno, básicamente es, reconciliar, o, o trascender, los opuestos, de las energías femeninas, y masculinas, ¿no? Por ejemplo, digamos que sí, ¿no? Hay una concepción de que, eh, se logra mediante esta sexualidad sagrada, pero yo diría que la mística coquetea más bien con el erotismo carnal, o sea, yo sí estoy convencida, también a partir de lo que he estudiado, de lo que he leído, y de los propios poemas y textos de, de estas mujeres, de que es más hacia el lado carnal completamente, y que, pues una manera de protegerse, ¿no? De defenderse, o de plano de transgredir, es que, pues se entregan a esta carnalidad, ¿no? O sea, cuando, cuando en un contexto tan patriarcal, tan opresivo, como el de la India del siglo XIV o XV, con Mirabai y Lala, pues más bien es una transgresión el estar cantando y el estar diciendo, oh, mi esposo es hermoso y mira sus cabellos y mira sus ojos. ¿Tendrás algún texto por ahí que nos puedas leer cortito o recomendar? Sí, claro que sí, justamente tengo uno de, de Mirabai por aquí, que, dice, oh hermana, el canto de la flauta es locura. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Krishna es representado siempre con una flauta. El canto de la flauta. Sí, él toca la flauta, entonces cuando vemos flauta, es Krishna de quien está hablando, ¿no? Y además como un hombre hermoso, también. Sí, completamente, es bellísimo. Sí. El canto de la flauta es locura. Creí que nada que no fuera Dios podía apresarme, pero al escuchar su sonido, pierdo la cabeza y el cuerpo. Mi corazón está preso por completo en la red. Oh flauta, ¿cuáles son tus votos? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Qué poder te acompaña? Aún el señor de mira está preso en tus siete notas. Mira, o sea, ella misma, ¿no? Está hablando de sí misma, de Mirabai, ¿no? El señor de mira, o sea, el esposo de mira, ¿no? Está preso en tus siete notas. Y, y bueno, las, las de Mirabai son, son canciones, o sea, de hecho, hoy en día se siguen cantando poemas de Mirabai, están súper vigentes todavía en la cultura hoy, ¿no? Hacen películas de Mirabai, hacen canciones con, con estos temas, con estas, con estos poemas que ella escribió, pero, pero por ejemplo, toda la erótica mística cristiana, pues no tenemos esa misma relación, ¿no? Y eso también es interesante, porque creo que el cristianismo, pues nos sigue, sigue controlando el cuerpo, sigue controlando la sexualidad, el erotismo, ¿no? a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, y entonces, pues a mí, ¿qué más me encantaría andar cantando, por ejemplo, este soneto de, atribuido a Santa Teresa, ¿no? o a Fray Luis de León, no sabemos muy bien quién lo compuso, pero, por ejemplo, otros textos, otros textos, ¿no? de, de estas místicas cristianas, pues no los, no los tenemos en, en la boca del pueblo, ¿no? Entonces, eso también es, es interesante, que, pues pese al, pese a la, pues sí, a cierta transgresión que tuvieron estas místicas en su época, pues hoy en día, siguen siendo cantadas, y celebradas, y recordadas, pero nosotros en el ámbito hispánico y cristiano, no, porque a lo mejor todavía, nos, nos asustaría, no, no sé, hablo de la sociedad en general, no, no, no de nosotras en particular, que por ejemplo, estas monjas, pues estén escribiendo, que le dan pecho al niño Dios, ¿no? y que anduviéramos cantando eso en las calles, ¿no? O en Navidad, o sea, estaría padrísimo un villancico hablando eróticamente de Cristo, no sé, ¿no? Sí, pero lo tenemos, ¿no? Claro. Entonces, eso también es, es interesante al momento de hacer estas comparaciones. Es muy interesante, y sí, o sea, es que lo que, es cierto, estos poemas, mucho de lo, de lo que escribe Santa Teresa, tiene, tiene un tono, completamente erótico, ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente. Sí. Sí. y otra cosa que quiero destacar, Claudia, es que, hablando de Santa Teresa, pues, ella nos hace todas estas confesiones, y nos llama la atención a que desde que ella era una niña, siente este llamado divino, ¿no? Lo ignora varias veces, ¿no? O sea, ella nos cuenta que, bueno, sí, lo escuché, pero, pues, luego la vida me llevó por otros caminos, pero luego lo retomé, ¿no? Pero ella, siendo muy niña, nos cuenta cómo, se escapa con un hermanito suyo, porque quieren ir a las cruzadas, y quieren capturar musulmanes, ¿no? Estaba más o menos reciente, pues, la expulsión de los, de los árabes de España, y hay todavía este sentimiento, ¿no? De, de ellos contra los cristianos, ¿no? Y cómo una manera de ganarme el favor divino, pues, es luchando contra los enemigos de Dios, ¿no? De mi Dios. Pero quiero llamar la atención con esto, a que también es una característica de todas las místicas, que desde niñas, sintieron ese llamado divino. Y lo vemos tanto en sus biografías, como en sus diarios, como en sus canciones, que ellas, ya desde pequeñas, se sentían llamadas, a esta relación íntima, erótica, con la divinidad, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las místicas de India, Mirabai y Lala, que he mencionado, pues, ambas refieren que desde niñas, les regalaron estatuas de estos dioses. Pero otra vez, ¿no? Vemos como estas estatuas, con el tiempo, pues, se corporizan, ¿no? Se vuelven entes, casi de carne y hueso, con los que ellas interactúan, las que ellas pueden tener esta experiencia cercana, de lo divino, que es una característica indispensable de la mística, el contacto directo con la divinidad. Y no por medio de sacerdotes, de gurús, del sheikh, ¿no? Sino directamente la mujer y el dios. Sí, porque estas religiosas, pues, independientemente de que tenían su confesor, y de que le tenían que decir hasta el casi, casi último de sus pensamientos, y escribir sus diarios, y todo esto, estas experiencias que tenían así, ¿no? De imaginarse con Jesús, tocándolo y besándolo, pues, eran entre tú y yo, Dios, y el sacerdote quedó, mira, fuera de la ecuación. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Sí, porque además, en el caso de ellas, ¿no? De Santa Teresa, las religiosas, pues, están en el espacio de la celda, y en la celda, pues, ahora sí que no entra nadie más que Dios. Están ellas y Dios. Y dice Santa Teresa, a ver, sí, este sí es de Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, ¿eh? Y dice, esta divina prisión del amor con que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y a causa en mí, y causa en mí tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ajá. Y ese último verso, ¿no? Muero porque no muero, también es otra característica de la mística en general. Ajá. Porque la muerte física es la vida. ¿Por qué es la vida? Porque es cuando ya se va a unir la mística con Dios. Claro. Entonces, Santa Teresa dice, es que ya me quiero morir. Sí, vivo sin vivir en mí, y de tal manera, espero que muero porque no muero. Exacto. Pues ya quiero morirme para ya estar con Dios, para ya estar contigo, pero como no sucede todavía, pues muero porque no muero. Y es el martirio, ¿no? Exacto. Es el martirio de la separación. Exacto. Del que hablamos hace rato, ¿no? Que el místico siempre quiere estar con Dios, y esa separación, pues es una tortura, es un dolor, que es exactamente el que tenemos los humanos mortales, pues cuando no estamos con el ser amado, que lo extrañamos, que lloramos, que estamos tristes porque él no está. Bueno, esa misma sensación es la que tiene el místico cuando no ve a Dios, cuando no está con Dios. Muero porque no muero, ¿no? Muero porque no muero. Oye, ¿y Juana de Arco? Juana de Arco no la conozco muy bien. Ok. Entonces, bueno, cualquier cosa que pueda decir, te mentiría. Ok, bueno, dejamos a Juana de Arco para otra ocasión. Ok, hay muchísimo. Bueno, pues, ¿cuál muchísimo? Ya se nos fue el programa. Ya, qué impresión. Oye, se nos fue rapidísimo. Este, Georgina, muchísimas gracias, Georgina Mejía Amador. Es que estuvo tan interesante que, mira, se fue en un segundo. tantos de contacto. Tantos de contacto. Claro que sí, pues mira, yo les recomiendo que me pueden contactar por la página de El Recreo Laboratorio Creativo, ahí que estén pendientes de mis cursos y justamente en marzo estoy por abrir la edición 2023 del curso de Mujeres Místicas, porque ya lo llevo impartiendo durante dos, tres años, pero este va a ser, pues, un año más en el que lo voy a impartir y justamente vamos a platicar de, pues, con más detalle, pues, de las místicas que hablamos hoy y algunas más, incluso varias del siglo XX, porque, pues, esto no, esto no terminó por allá del siglo XVI ni el siglo XVIII, sino que la mística sigue, porque la experiencia de Dios, pues, es tan actual como fue hace varios siglos, ¿no? Entonces, en este curso, pues, vamos a platicar de Rabia, de Mirabay, de Santa Teresa, claro está, de Gildegard Bombinguien, importantísima ella también, de varias monjas novohispanas de acá de México, que no son muy conocidas, pero son importantísimas, bien interesantes también, y, pues, bueno, nos pueden, nos pueden encontrar por, la página de El Recreo Laboratorio Creativo en Facebook. El Recreo Laboratorio Creativo, me encanta el nombre. No, no te luciste, de verdad. Gracias, sí, ahí nos pueden encontrar. Y, unos cursos, súper interesantes, de veras, Georgina, es una mujer, que, mis respetos, muy, muy preparada, y sabe de un montón, un montón de cosas bien interesantes. Georgina, muchísimas gracias, te voy a volver a invitar prontito. Claro que sí, Claudia, pues, gracias a ti, por acá nos escuchamos de nuevo. Para que hablemos, hablemos de la espiritualidad japonesa, en unos mesecillos, ¿vale? Sí, me encanta el tema, claro que sí, Claudia. Bueno, pues, muchísimas, muchísimas gracias, Georgina, gracias a todo el público, hermoso, que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que estoy dando talleres y sesiones terapéuticas, de coaching integral, y de emociones, para detectar aquello que nos está frenando en la vida, para resignificarlo y poder recuperar nuestra paz y construir realidades más felices. Hoy me despido haciendo un reconocimiento a cada una de las mujeres que en este momento de la historia de la humanidad, que el día de hoy se esfuerzan desde sus vidas cotidianas para hacer una diferencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!